Empieza lo bueno, empieza ya la pretemporada, empieza el primer partido, supongo que con ganas también de que empiece a rodar el balón. Sí, muchas ganas, ya llevamos dos semanas y pico entrenando y al final un jugador lo que quiere es competir y poder ir jugando y cogiendo minutos para empezar lo mejor posible. De nuevo contra el Barça, primer equipo, segundo año consecutivo, supongo que motiva también. Claro, al final jugar contra los mejores del mundo es como mejor y para lo que estamos todos aquí, para intentar competir contra gente así. ¿Otro gol tuyo contra el Barça? Ojalá, pero bueno, lo importante ahora es que vayamos cogiendo minutos todos, ir compitiendo y eso, un poco ir cogiendo ritmo. ¿Cómo han sido estas primeras semanas de entrenamiento con un nuevo entrenador, supongo que también adquiriendo sus conceptos? Sí, un poco así, adaptándonos un poco a él, a lo que nos pide y poco a poco el equipo se ve que está mejorando y ese es el objetivo, que llegará el primer partido de liga en las mejores condiciones. ¿Qué tal con los nuevos compañeros? De momento fueron seis fichajes pero también hubo problemas de contactos de positivo o coronavirus, pero bien con los compañeros. Sí, todos muy bien, es un vestuario que cualquiera que viene se adapta muy rápido porque hay muy buen ambiente, muy buena gente y es un poco lo que hay que también conseguir, que el vestuario sea como el del año pasado, que íbamos todos a una, éramos una familia y este año va a ser igual. Eso lo estás viendo, ¿no? Que con los compañeros todo bien y que se han adaptado bien también. Sí, sí, se han adaptado bien, ya te digo, es un vestuario y un club que te adaptas, que es muy fácil adaptarte, ¿no? Con la gente que hay dentro y lo que rodea esto es fácil adaptarte. ¿Crees que la plantilla es mejor que la del año pasado, que tenéis más opciones este año? Bueno, no sé si será mejor o peor, al final eso te lo va a marcar un poco la clasificación. Cuando juguemos, si estamos arriba seguro que dirán que es mejor, si estuviéramos abajo dirán que somos peores, bueno, es un poco, hay que verlo cuando compitamos. Como curiosidad, se han ido dos jugadores que eran capitanes, Gerard Oliva y Jesús Rueda, tú continúas como capitán, no sé si en el vestuario habéis hablado ya de quién serían los capitanes. No, estamos esperando un poco a que esté todo el mundo, a que puedan venir los que faltan también por el tema este de COVID y demás y cuando estemos todos ya se elegirá y bueno, no habrá ningún problema. Tengo ya las dos últimas, hoy se conoce el calendario de esta nueva competición, ¿os motiva esta competición con desplazamientos largos, Andalucía, siete equipos allí? Sí, al final la competición es más larga, muchos partidos, pero está claro que motiva a cualquiera, una competición nueva y yo creo que es muy atractiva con, en teoría y a priori, equipos todos de los de la parte alta de segunda B. Y te hago ya la última, personalmente, ¿cómo está Javi Bonilla? Muy bien, muy contento, con muchas ganas de seguir aquí, de competir, de trabajar y entrenar con mis compañeros, yo aquí en Tarragona estoy muy bien.